Pues yo he pasado casi media vida fuera de aquí de mi tierra, me fui cuando tenía 21, casi 22 años y a los 40 y pico regresé. La idea era de hacer una proyección de todo lo que había estado trabajando y disfrutando personalmente de hacer un trabajo aquí en mi tierra, en la casa de mis padres, con la tierra de mis padres, la agricultura. El Navazo, que es un sistema de agricultura litoral, ha sido casi exclusivo de San Lucas de Barrameda, donde tenía mayor especialización y mayor extensión. Era algo singular de Cádiz y de Andalucía e incluso a nivel internacional. Lo que le hacía singular era con qué se regaba de manera natural y también de manera, a través del agricultor, los cultivos que se hacían en el Navazo. Aguas salobres. Y eso hace que todo lo que de alguna manera se producía aquí tenía una singularidad, tenía una particular única. Había productos que se volvían más dulces, otros pues más salados. Había unos matices que no se pueden conseguir en otro tipo de cultivo, con otro tipo de agua que no sea salón. Quiero que lo que me motiva a mí principalmente de todo esto es la parte emocional. A mí esto me aporta personalmente y profesionalmente. Hacer algo por Cádiz, hacer algo por la agricultura de San Lucas, por el patrimonio de San Lucas, que contribuye al patrimonio de Cádiz, me hace sentirme emocionalmente bien. Hacer algo por la agricultura de mi familia, algo tan singular como el Navazo, me hace sentirme bien. Y eso además se nota a la hora de los productos que se cultivan aquí, cuando se disfrutan en el plato, creo que se nota. Cada bocado de estos productos es como un bocado único, exclusivo, singular de Cádiz.